buenos días buenos días buenos días buenos días como están bueno yo acaba de despertar mírenme la cara acaba de despertar porque viajé ayer también todos los días he viajado bueno estoy viajando hace tiempo así que tengo la cara estoy tengo la cara de dormida aún ok ya estoy lista para hacer mis ejercicios me desperté me desperté feliz como les dije todos los días me despierto feliz no sé si es que pasan los años y cada vez que pasan los años tú cuando abres tus ojos te das cuenta de que papá dios te da una oportunidad de vida cuántas miles de personas se dan hoy no se van a despertar cuántas miles de personas entonces y millones de personas pues sus familiares no van a despertar y solamente el hecho de despertarte ya es ya es una bendición hay gente que me dice holga te has puesto cursi de un tiempo para acá no me he puesto más agradecida y siempre no sé si los viejos tenían la razón pero mi papá siempre me lo decía tenemos que ser agradecidos seamos agradecidos hasta cuando abres los ojos y por eso yo creo que por eso yo creo que es algo tan importante despertarte agradecido hoy yo tengo como están estoy sin maquillaje perdón mírenme la cara pero y acaba de despertar mírenme las ojeritas pero me desperté con una nota preciosa una de los otros días me encontró una persona y me dijo mira las notas que tú pones que tu esposo ya yo quisiera que mi esposo me dejar una notita por la mañana y yo le digo fíjate desde que yo me casé desde que yo estoy con bilia hace 22 años una de las cosas que uno siempre se prometió porque venía obviamente relaciones anteriores y uno no quiere en la vida uno también no le gusta terminar con una relación y cuando terminamos y volvemos a empezar con una esperanza maravillosa decimos caramba nosotros en el caso de bill y yo siempre dijimos mira tenemos que tener bien presente algo que estemos conscientes de tres cosas del amor que nos tenemos de la voluntad de estar juntos y de respeto de estar juntos y es lo que hemos tratado de hacer durante estos 22 años cada vez que billy pues me despierta me despierta si él se despierta primero y se tiene que ir me deja una notita una notita y sabe que obviamente me gustan solamente por los huevitos fritos y unos huevitos fritos y me deja esos huevitos perdón que me voy a me voy a sacudir mi nariz entonces me deja unos huevitos fritos pero con una notita una notita bien linda que me dice buenos días el novio y eso es que yo creo que la chulería miren eso no cuesta nada eso no cuesta nada 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 que civil y no tiene un gemelo por aquí vamos a ver yo te lo mando yo si te lo consigo pues te dejo saber pero pero eso es una chulería y yo creo que yo hago lo mismo de las mismas cosas que me dicen y quien recoge la cama mira nosotros dos recogemos la cama por la mañana si yo me quedo durmiendo obviamente él me deja dormidita y yo obviamente hago la cama si nos despertamos los dos al mismo tiempo incluyendo las camas de los hoteles nosotros las dejamos hechas yo creo que comenzar comenzar con con una cama hecha con una cama recogida lo que no hacíamos cuando era chamaquito porque yo no lo hacía cuando era una chamaquita por eso mi mamá peleaba tanto conmigo mira recoger los puertos es aprender luego a que tu vida se organiza desde que te despiertas y si ven o sea yo lo primero que hago con billy si nos despertamos los dos juntos es comenzar a hacer la cama comenzar nuestro día arreglar nuestra cama arreglar nuestra cama eso como que te comienza a sentar el día y esas son de la chulería que la gente dice es que yo no hago eso con mi esposo es que para que yo recojo la cama si la voy a volver a regar por la noche no 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 nosotros recogemos nuestra cama todos los días incluyendo las camas de los hoteles nos quedamos y hacemos la cama hacemos la cama de igualmente nosotros dejamos nuestro cuarto recogido hay gente que deja tantos desastres en los hoteles no yo trato de hacer todo lo posible si tengo el tiempo que casi siempre lo saco de dejar las toallas dentro de la ducha o sea todas las toallas que todas las toallas dentro de la ducha no es el reguero de toallas y y de la misma manera empezar el día lo más posible es recogiendo lo más básico donde tú duermes donde tú descansa entonces tú pones pero volvemos a lo mismo eso yo no sé si es mentalidad de viejo o mentalidad de que porque cuando yo era chamaquita no lo hacía cuando yo era chamaquita no lo hacía pero sí luego pues nos dimos cuenta de que de que hacer esa cama hacer esa organización nos va organizando el día nos va como que diciendo sabes que voy bien voy correcta el día yo peleo con mis hijos todos los días y dejan el reguero el más que recoge la cama irían indiana es medio regoncito pero yo le digo eh para dónde va mire a recoger la cama mamá es cosa de chamacos es cosa de jóvenes pero la realidad es que uno trata de hacer todo lo posible por por comenzar el día gabriela aunque ustedes no lo crean la chulería es que me dice mamá recogí mi cama y es de las cosas más lindas bueno los que me preguntan por gabriela gaby está durmiendo en este momento la voy a despertar ya mismo para que se vaya al gimnasio conmigo como le digo yo la dejo durmiendo un ratito más pero la estoy despertando ha bajado unas cuantas libras para eso es importante pero esa es una chulería de de decir mira vamos a organizarnos todos no todos los días pero trato de decirles muchachos si nos despertamos héctor yo lo sé me veo mi vida tranquilo si no te gusta como veo por la mañana bye así me veo por la mañana así que no te preocupes que tú no estás casado conmigo no te preocupes de macra no estoy estoy acaba de despertar se me ve la se me ve la almohada aquí pero tú tranquilo que de macra no estoy mira y mira cómo estoy así que tú tranquilo no te preocupes que no me siento mal por lo que me estás diciendo estoy sin maquillaje y acaba de despertar que es otra cosa pero sí con la boquita la bajita y con la carita también la bajita así que no te preocupes que tu marido mío no eres así que no de esto el tranquilo tranquilo de que no te de estrés verme verme sin maquillaje acaba de despertar así que sí pero mira y es algo y es algo bueno exactamente como nos dice déjame ver una de las cosas que me dicen por aquí que yo trabajé en hoteles como es déjame ver verdad daniel y un besito me está en mi vida este es un esto de mira los otros días me dijeron de daniel y daniel y me dijeron esta nena parece un perro velador de holga tañón no es un perro yo no la par y bueno parece que la par y porque ya se viste ya va a los conciertos como la tañón pero pero danielis te mando un beso estaba bella en mi concierto estaba bella en mi concierto entonces mayra fíjate y aunque no me vea bien aunque no me vea bien una de las cosas que 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 bien importante yo demostrarle a la gente es es como yo soy es como yo soy una cosa es tener mucho maquillaje en un escenario pero uno no pierde la esencia uno es exactamente lo mismo y vemos que la gente con maquillaje es de una cosa y sin maquillaje es otra y si no te gustó bien y si te gustó también entienden pero yo creo que que esas de las cosas más chéveres desde japón un besito y y es de las cosas más chéveres que uno tiene la sinceridad honestidad ayer yo estaba una de las cosas que le quería contar de mi viaje a punta cana era que estuve contenta estuve celebrando con mi esposo estuvimos solitos dándonos mucho cariño mucha porque yo yo trabajo mucho aquí billy trabaja demasiado trabaja demasiado yo por eso es que quería le dije y aunque y con todo y eso seguía trabajando y digo te puedes tomar un break me dice no hay que seguir trabajando pero le decía vamos a tomar un brequecito pero es lindo las parejas yo creo que es lindo que se tomen un break de irse estar un ratito juntos como novios bueno casi siempre estamos como novios pero pero como novios sin sin tener que cocinar entre comillas aunque me encanta cocinar pero es divino pero una de las cosas que nos encantó es encontrarnos nuevamente con pitingo y con su esposa verónica como les dije anteriormente gracias por todos ese esos mensajes de cariño para con pitingo deben seguir la 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 cuenta de pitingo por aquí por facebook es pitingo artista hay otra cuenta de pitingo pero no es pitingo artista aunque no la tenga certificada todavía está acabando de comenzar porque le pasó lo mismo que a mí en una ocasión les robaron el el nombre y la cuestión y es es una pendeja eso de de tener obviamente gente pues que que se pasa de listo y quiere adueñarse de nombres tuyos que no los tienen o sea cuando tú te llamas de una manera defiende tu nombre y cuando te llamas de otra de otra pero no te quieras llamar como uno porque no te llamas como uno y no quieras robarle una identidad a una persona que no es tuya y eso ha pasado tanto conmigo como con muchísimos artistas y pasó con pitingo así que a pitingo los que quieran seguir la cuenta de pitingo es pitingo artista la que tiene actualmente que obviamente se va a certificar pero es pitingo artista por aquí por por facebook ok pitingo artista y la pasamos súper chévere la pasamos maravilloso la pasamos divino porque tiene una relación preciosa con su hijo manuel y la pasamos súper lindo y tanta gente que que le escribió la historia de pitingo es maravillosa y gente que me decía holga quiero saber cómo a que muchas quieren parecerse de mi edad pero está bien está bien no tienen que parecerse de mi edad no tienen que parecer de mi edad no hay problema así que tranquilo todo el mundo pero pero la historia de pitingo es preciosa porque yo creo que pitingo una de las cosas que yo siempre he admirado es que se me parece yo no sé si ustedes vieron la película de elvis presley que elvis presley se juntaba con mucha comunidad afroamericana y esa comunidad afroamericana le encantó a él le encantó su forma de cantar y el tipo era blanco con ojos claros entonces como decían pero que tú estás haciendo en el caso de pitingo pitingo se encontró un cassette o un cd play un cd con un walkman y una vez y una vez se encontró eso y le regalaron una vaina de esa y resulta que por un año completo se estuvo aprendiendo le encantó esta mujer como cantaba y cuando una vez escuchó esa misma mujer en un mercado cantando le dijo pero quién es ese nombre porque pitingo viene de gitanos gitanos o sea un chamaco igual que nosotros un chamaco humilde y cuando se da cuenta le dicen no esta se llama Aretha Franklin nada más y nada menos que Aretha Franklin y luego comenzó a seguir obviamente lo que era la carrera de Mr. Soulman I'm a soulman o sea de esa carrera de quién es este tipo y él creó, él creó, hizo un movimiento de que creó y fue bastante criticado en España porque crea lo que es un gitano, lo que es un gitano con la bulería metiéndole el soul el soul de los negros americanos, de los afroamericanos cómo se juntan estos dos géneros que él los hace suyos para hacer los espectáculos que hace y es brutal, es brutal o sea la historia, todo el mundo me dice cuando pitingo va a Puerto Rico yo le dije tenemos que llevarte pronto a Puerto Rico porque dejaste enamorado a Puerto Rico no solamente a mí me tienes enamorado con tu música hace mucho tiempo ah Zayda, mira hablando de, te lo enseño ahora que lo tengo aquí pero te he enamorado, pero es con su voz o sea pitingo llega en grande América obviamente un cantante sumamente conocido en Europa pero llega en grande América estoy más que feliz porque me siento y es como que te hipnotiza cuando te cantan Zayda, una de las cosas que yo quería hablarles a ustedes era que el imium biogrinsel que yo me tomo es el mismo con una tapita y con la otra no es lo mismo y que los otros días le iba a decir me dio como un dolorcito de garganta por estarme montando aunque tenga la ¿cómo se llama? la mascarilla yo creo que también fue que canté tanto y hablé tanto que es que a mí me tienen que dar una pescosa para hablar y cuatro para callarme la boca entonces hablé tanto en Puerto Rico y qué sé yo y con esa emoción y ese lloriqueo y la cuestión que miren lo que pasé la cuestión de obviamente mi hermano concierto huracán acá y nosotros allá y fue como una preocupación que luego me dio en la garganta y comencé a hacer no gárgara sino a meterme el imium biogrinsel y a dejármelo retenido no dejármelo aquí así en la garganta y me recuperó en menos de como seis horas ya yo estaba lo hice dos veces y obviamente no le hace gárgara pero sí yo me lo trago yo me lo trago y ya yo digo que este es mi pote el otro dice no este es mi pote y la gente me preguntó que cuál era la diferencia no que olvídense de mis arepas mis arepas son mejores que las de maris las maris salen lindas redonditas pero no tan buenas como las mías no se pongan a estarme provocando la lengua que después que cuál es la diferencia del curbum si y cuál es la diferencia de esta el curbum si viene con magnesio y esto miren miren lo cosito que chiquitito es miren estos son dos mil miligramos de vitamina C para no aburrirlos ok que es lo recomendado por los doctores diariamente que te tienes que tomar así que nada y yo pues entonces hablando como los locos les quiero decir que cuántos de ustedes porque yo les digo una cosa yo tuve un novio una vez cuando era chamaquita no como 19 años o 20 años tenía cuando me dijo que esto hacer esto yo tengo mi mi tacita de greens porque es la más chiquita miren que hacer esto que mojar el pan que eso no se hacía y me dijo eso no se hace mira te voy a decir una cosa que ese novio yo ni he sabido de él ni me importa porque obviamente que me va a importar saber el novio que es un comemela mira señores lo mejor que hay es mojar el pan un café eso es lo mejor que hay eso es lo mejor que hay mojar el pan y el café como me enseñaron a mí cuando era chiquita y el que no le guste que se muerde un ojo dígame usted usted moja el café o es de los que hace así miren me voy a ver que hacer así más o menos a lo mejor usted es del que hace así entonces antes de irme les quería decir ay que creo que voy a poner el árbol de navidad pero como no voy a poner tantas cosas este año a lo mejor me voy ahorita con Gaby es con el chocolate caliente que rico yo lo hice en Santo Domingo con el chocolate caliente ah viste linda ese novio mira ahí está pero gracias a Dios que no tengo ese novio porque tengo este maravilloso esposo así que Dios sabe lo que hace vieron así que no se preocupen no se preocupen sí café con pan el team café con pan déjame ver se ve muy rico se ve muy rico pero yo mira yo me caliento dos cantos de pan y este lo dejo completamente porque ya estoy llena hasta que ustedes vean pero ay sí ay qué rico si vieron que les gusta me encanta ah el café con pancito con café con mantequilla pero con mantequilla de verdad no con margarina acuérdense miren la gente que no se pueden estar quejando pero vieron porque yo hago un solo concierto porque termino el cricillá en el segundo concierto unos conciertos tan brutales que yo hago o sea yo como les digo yo doy la vida en cada uno de los conciertos en ese concierto de Puerto Rico por cierto yo bajé como 6 libras bajé como 6 libras entre el S3 el S4 y el S5 mira más o menos miren 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 como miren bajé como sí más o menos sí sí como como 6 libras bajé sí como 6 libras bajé en ese concierto pero pero lo importante es que yo les digo voy a hacer un solo concierto y voy a hacer un solo concierto ¿entiendes? un solo concierto para que sepan ¿por qué? porque es que yo soy yo no perdónenme los otros artistas pero yo soy o sea una jiribilla en tarima y entonces yo canto yo bailo yo me muevo yo brinco yo salto y hay un montón de artistas o que cantan o que bailan un poquito o que hacen solamente con la mano y yo le hago con todo el cuerpo ¿entiendes? y pues hago un solo concierto a la semana para que todo el mundo se arrastre por las cunetas ¿ah viste? Lilian ¿te gustó? qué rico café con ah viste con tostadita bueno ya hemos hablado un montón de ñoñetas les mando un besito que la pasen bien que la pasen bien ah y recuérdense que no pueden estar mezclándole y me envío grincel con leche con leche no ok yo espero después que me tomo mi cafecito 15 minutos 15 minutos y entonces me tomo mi mio mio grincel así que yo sin maquillaje que le guste a quien le guste y si a un le guste que no se lo coma pero les quería decir buenos días y como estaban a todos ustedes así que les mando un beso les mando un abrazo déjame ver cuando voy a estar en Nueva York en nombre de Dios tenemos que estar en New York para hacer el party por allá ok así que les mando un besito para hacerla bien ahorita me maquillo tranquilo a todo el mundo eso no me afecta bye bye